Me dicen que trate a toda costa de olvidarla Que trate de mis brazos de arrancarla Como se ve que no están en mi lugar Me dicen que piense que es deseo irrealizable Lo mío no es capricho y tú lo sabes Porque yo a ella la quiero de verdad ¿Y tú qué harías si ella tratara de abrazarte? Si ella tratara de besarte Si ella te dijera que te quiere ¿Qué harías tú? ¿Y tú qué harías si ella te cantara en el oído? Si ella te dedica mil suspiros Si ella te dijera que en su mundo eres tú ¿Qué harías tú? Me dicen que piense que es deseo irrealizable Lo mío no es capricho y tú lo sabes Porque yo a ella la quiero de verdad ¿Y tú qué harías si ella tratara de abrazarte? Si ella tratara de besarte Si ella tratara de besarte Si ella te dijera que te quiere ¿Qué harías tú? ¿Y tú? ¿Y tú qué harías si ella te cantara en el oído? Si ella te dedica mil suspiros Si ella te dijera que en su mundo eres tú ¿Qué harías tú?